El síndrome de intestino permeable ha ido ganando la atención de la comunidad científica en los últimos años, cuando realmente todo comenzó como un asunto de médicos naturistas o medicina alternativa. El intestino permeable, también conocido como aumento de la permeabilidad intestinal, es una afección digestiva en la que bacterias, proteínas y toxinas pueden, digamos que, filtrarse a través de la fina pared intestinal. La medicina convencional no ha reconocido de momento el intestino permeable como una enfermedad real. Sin embargo, existe bastante evidencia científica de que la permeabilidad intestinal aumentada existe y puede estar asociada con diversos problemas de salud. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber la verdad sobre el intestino permeable, ya que voy a analizar de manera lo más crítica posible las evidencias científicas sobre el síndrome del intestino permeable. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. ¿Qué es realmente eso del intestino permeable? El tracto digestivo es donde se digieren los alimentos y se absorben los nutrientes. Además, nos ayuda a protegernos de la entrada de sustancias nocivas. La pared intestinal actúa como barrera, controlando lo que pasa a la sangre para que luego pueda ser distribuido al resto del cuerpo. Las células de la pared intestinal dejan unos espacios, entre ellas llamadas uniones estrechas, que permiten que el agua y los nutrientes pasen, pero bloquean el paso de sustancias nocivas. La permeabilidad intestinal hace referencia a la facilidad con la que cualquier sustancia atraviesa esa pared intestinal. Cuando las uniones estrechas de la pared intestinal se aflojan, el intestino se vuelve más permeable, lo que puede permitir que bacterias y toxinas pasen del intestino al torrente sanguíneo. Este fenómeno se conoce comúnmente como intestino permeable. Cuando bacterias y toxinas pasan al torrente sanguíneo puede causar inflamación y posiblemente desencadenar una reacción del sistema inmunológico. Según este estudio que os muestro ahora, los síntomas del síndrome del intestino permeable podrían ser hinchazón, sensibilidad a los alimentos, fatiga, problemas digestivos y problemas en la piel. A pesar de esto, el intestino permeable no es un diagnóstico médico reconocido y de hecho algunos profesionales médicos niegan su existencia. Los defensores afirman que es la causa de todo tipo de enfermedades, como el síndrome de fatiga crónica, migrañas, esclerosis múltiple, fibromialgia, sensibilidad a los alimentos, anomalías de la tiroides, cambios de humor, afecciones de la piel y autismo. Para mí el problema es que muy pocos estudios científicos se centran en el síndrome del intestino permeable, a pesar de lo cual los profesionales médicos están de acuerdo en que existe una mayor permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal en ciertas enfermedades crónicas. ¿Cuál dicen los expertos que es la causa del intestino permeable? Existe una proteína llamada zonulina que es el único regulador conocido de la permeabilidad intestinal y que cuando se activa puede provocar intestino permeable. Diferentes trabajos científicos han probado que algunos de los factores que desencadenan la liberación de zonulina son las bacterias y el gluten que como seguro que ya sabéis todos es una proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales. Sin embargo se ha observado que el gluten solo aumenta la permeabilidad intestinal en personas celíacas o con síndrome del intestino irritable. Es probable que existan muchos factores que contribuyen al síndrome del intestino permeable como pueden ser una ingesta excesiva de azúcar particularmente fructosa ya que daña la función de barrera de la pared intestinal, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos como AINES como puede ser el ibuprofeno, tomar demasiadas bebidas alcohólicas, una deficiencia de vitamina A, vitamina D o zinc, padecer de inflamación crónica o el estrés que contribuye a múltiples trastornos gastrointestinales, incluido el intestino permeable. También puede ser causa un microbioma dañado ya que cuando se rompe el equilibrio bacteriano intestinal la función de barrera de la pared intestinal puede verse afectada. Y por último un crecimiento excesivo de levaduras en el intestino que aunque se encuentran ahí de forma natural, si crecen demasiado pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Por favor si la información que te presento te parece útil me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente y eso es tan fácil para ti como atizarle al dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y en WhatsApp con aquellas personas a quien más quiero. ¿Y qué enfermedades se relacionan con el intestino permeable? Numerosos estudios han relacionado el aumento de la permeabilidad intestinal con múltiples enfermedades crónicas. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una severa sensibilidad al gluten. Diferentes estudios han demostrado que la permeabilidad intestinal es mayor en pacientes con enfermedad celíaca. De hecho un estudio encontró que la ingestión de gluten aumenta significativamente la permeabilidad intestinal en pacientes celíacos y lo hace inmediatamente después de su consumo. Existen evidencias de que el aumento de la permeabilidad intestinal juega algún papel en el desarrollo de la diabetes tipo 1 que está causada por la destrucción autoinmune de las células beta productoras de insulina en el páncreas. Un estudio encontró que el 42% de las personas con diabetes tipo 1 tenían niveles de zonulina significativamente elevados. Como ya os he dicho la zonulina es el modulador de la permeabilidad intestinal. En un estudio en animales se descubrió que los ratones que desarrollaron diabetes tenían una permeabilidad intestinal anormal con anterioridad a la aparición de la diabetes. El aumento de la permeabilidad intestinal juega un papel muy importante en la enfermedad de Crohn que es un trastorno digestivo crónico caracterizado por una inflamación persistente del tracto intestinal. Diversos estudios han observado un aumento de la permeabilidad intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn. Algunos estudios han visto que es probable que las personas con síndrome de intestino irritable tengan una mayor permeabilidad intestinal. De hecho un estudio observó que el aumento de la permeabilidad intestinal es particularmente frecuente en aquellas personas en cuyo síndrome de intestino irritable predomina la diarrea. Finalmente algunos estudios han demostrado que las personas con alergias alimentarias a menudo tienen una función de barrera intestinal deteriorada ya que un intestino permeable puede permitir que las proteínas de los alimentos atraviesen la barrera intestinal estimulando la respuesta inmunitaria. ¿El intestino permeable es realmente una causa o un síntoma de una enfermedad? Los defensores del síndrome del intestino permeable afirman que es la causa de la mayoría de los problemas de salud modernos. De hecho, numerosos estudios han demostrado que el aumento de la permeabilidad intestinal está presente en diferentes enfermedades crónicas, especialmente en los trastornos autoinmunes. Cabe destacar que diferentes estudios en animales sobre la enfermedad celíaca, la diabetes tipo 1 y el síndrome de intestino irritable han identificado un aumento de la permeabilidad intestinal antes del inicio de la enfermedad. El síndrome de intestino permeable no es un diagnóstico médico oficial, sin embargo, hay pasos que se pueden seguir para mejorar la salud intestinal. En mi opinión una de las claves para un intestino más saludable es aumentar la cantidad de bacterias beneficiosas y para ello deberíamos limitar el consumo de carbohidratos refinados ya que las bacterias dañinas prosperan con el azúcar y el consumo excesivo de azúcar puede dañar la función de barrera intestinal. Toma algún suplemento probiótico ya que los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden mejorar tu salud intestinal y está demostrado que los suplementos probióticos son buenos para las enfermedades gastrointestinales. Consume alimentos fermentados como el yogur natural, el kimchi, el chucrut, el kéfir o la kombucha ya que contienen probióticos que pueden mejorar tu salud intestinal. Consume alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y legumbres y alimenta así las bacterias beneficiosas de tu intestino. Evita el uso de antiinflamatorios no esteroideos como puede ser el ibuprofeno ya que contribuyen al síndrome de intestino permeable. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que el intestino permeable no está aceptado por la medicina convencional? ¿Crees que cuida suficientemente tu intestino? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase yo cuido mi intestino eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el potasio y por qué es tan importante tomar suficiente cada día que si todavía no lo has visto lo puedes hacer aquí ahora mismo y volver luego. Y los comentarios más destacados y más interesantes para todos vosotros fueron… Jorge Alvarado que entiendo que lo toma junto con magnesio para aumentar su potencialidad y bajar la tensión arterial. Gracias por compartir. Concha Domingo que nos comenta que ella todos los días toma potasio con magnesio. Buena lección. Y por último Antonio de la Morena que le ha gustado la información que os presento en el vídeo. Gracias por tu apoyo. Es muy importante para mí. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos. Gracias por colaborar en la comunidad. Me ayudáis muchísimo. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho ya estás tardando tómate un momentito de nada y haz clic aquí para suscribirte al canal y luego dale al botón de la campanita que está por ahí abajo no sé dónde exactamente pero por abajo para poder ver todos mis vídeos semanales y aquí puedes ver un vídeo sobre qué alimentos comer para tener una buena salud intestinal. De barrera del intestino me cago en la más serena que susto.